Hola, ¿cómo están? Soy el apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones aquí en Montevideo, Uruguay. Y estoy haciendo una de las cosas que más me gustan, que es hablar con la gente acerca del testimonio de vida que tienen. Enterarme qué es lo que hizo Dios en sus vidas. Hoy tengo conmigo a Pablo Tabárez, que tiene una historia complicada, como ocurre con muchas personas, que tienen una vida complicada, pero todo tiene raíz, todo tiene origen en el entorno familiar. Contame un poquito acerca del dolor tuyo en tu niñez. Bueno, yo cuando era chiquito veía a mi padre alcohólico golpear a mi madre, siempre se alcoholizaba y la golpeaba con el mismo pretexto que decía que ella andaba con otros hombres. Y ver eso me marcó mucho en la niñez. ¿Qué pensabas o qué querías hacer? Y yo, lo que me daba a mí era mucha tristeza, mucha tristeza. Y lo que yo quería hacer era defenderla, pero como era chiquito yo no podía defenderla. Pablo, cuando vos tenías 15 años, ¿cómo era tu vida? Entró la rebeldía, empecé a andar en la calle, con malas juntas, junto con mi hermano, y empezamos a drogarnos. Todo por rebeldía. Que le pasa a una cantidad impresionante de adolescentes. Y sí, no encuentran un lugar así. Salen a la calle a buscar, y no saben qué, una libertad, porque están presos del dolor, del odio, de la rebeldía, de la frustración, de la tristeza. Al principio era tristeza, pero a esta altura era rebelión. O sea, nadie te iba a decir a vos lo que vos tenías que hacer, porque vos ibas a hacer lo que se te daba la gana. Así que a los 15 años que entraste a la droga, ¿qué hiciste? Y sí, nos empezamos a juntar con los muchachos ahí que bailaban breakdance. Y ellos se drogaban, y nosotros agarramos y probamos. Y igual, gracias a Dios, nunca creé adicción a la droga. Me drogaba, pero era porque lo otro lo hacía. Nunca llegaste a ser adicto, dependiente. Yo cuando quise dejarlo, por decisión propia, sabía que me estaba haciendo mal, me dejé de juntar con la gente que me juntaba, y listo. Eso es lo que cree todo el mundo, que puede dejar cuando se le dé la gana. Lo tuyo fue... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien. Ahora, vos en algún momento empezaste a ir a la iglesia, contame. Sí. Con estos muchachos que yo nos juntaba, bailábamos breakdance. Y en la zona donde yo iba, había una iglesia, y ahí se hacían reuniones para jóvenes. Que era de nuestra organización. Sí, sí. Y nosotros nos juntábamos, y íbamos a bailar ahí. Pero íbamos a bailar. Ajá. Pero inconscientemente, Dios estaba plantando una semilla ahí. Así que tomaste contacto con el Evangelio, con la excusa de que a vos te gustaba... Bailar. ...el breakdance, das. Pero también tuviste la oportunidad de que te becaran, que te pagaran la estadía en un campamento juvenil. Sí, sí. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, ahí ya era más grande, y a mí siempre me interesó el tema del sonido. Entonces, el que estaba haciendo sonido en Puntarregles, en la zona donde yo vivo, estaba ayudando en el campamento, con el sonido. Y me agarra y me pide una mano, y yo agarro, voy y le ayudo. Y bueno, ahí empecé a ayudar en pequeñas cositas, empecé a engancharme con el servicio, y ahí fue que Dios me usó, me empezó a agarrar desde eso, del servicio. Ahora, ¿en algún momento dejó de ser una atracción por el breakdance, o dejó de ser una cuestión de servir porque te gustaba el sonido? ¿En algún momento el Evangelio se metió dentro de tus huesos? Sí, sí, sí. A ver cómo fue eso. Eso fue, empezó en un encuentro, en un retiro espiritual. Un retiro espiritual. Un retiro espiritual. Yo aprendí que tenía odio a mi padre, que, bueno, mi madre en ese tiempo era líder de grupos celulares, las células. Y entonces, los domingos, iban todos los líderes. Y yo entendí que yo tenía que pedirle perdón a mi madre, que tenía que cambiar. ¿Tu mamá estaba yendo a la iglesia? Sí, sí, sí. Sí, mi madre, de que nosotros arrancamos, siguió constantemente, no se ha apartado. ¿Siguió con ese hombre? Sí, sí, hoy en día están casados. Hoy en día están casados. Sí, sí. Wow, ¿y tu padre? Mi papá falleció. Falleció. Sí. Falleció joven. Tenía 77. Ah, 77. Sí, sí. Hace dos años. Dios cumplió una promesa conmigo y con mi padre. Porque cuando yo era adolescente, Dios me prometió que a través mío, mi papá iba a volver a los caminos del Señor. ¿Él había conocido el Evangelio? Sí, sí, sí. Sí, ellos cuando vivían en otro departamento, me servían y todo. Ajá. O sea que volvió tu papá, volvió tu mamá. Sí, el marido de mi mamá también. ¿El marido de tu mamá? Sí. Wow. Estuvían, mis hermanos ahora están apartados, pero... Bueno, ¿qué cosas quedaron atrás cuando el Evangelio penetró en tu vida? Y la soledad, la rebeldía, la tristeza, el odio. Esas cosas te ataban, te dominaban. Sí. Odio, tristeza, rebeldía... Y soledad. Y soledad. ¿Se fueron? Se fueron. Gracias a Dios. Wow. Eso es el poder del amor de Dios. Eso es el poder de Dios. Dios, qué bueno, cómo me gustaría, cómo me gustaría que conocieras a Dios, cómo me gustaría que conocieras el poder de Dios. Dios es real. Dios no es una historia bien contada. Dios no es un cuento. Dios existe. Y el amor de Dios es el que transforma a las personas. El amor de Dios es el que me mueve a mí a estar acá y decirte, tienes que probar a Dios. Has probado muchas cosas. Pero lo que tú necesitas es probar la presencia de Dios en tu vida. Quien tiene misericordia de ti y quien te limpia de toda la resaca, de toda la historia, de todo el polvo, de toda la contaminación que se te metió adentro durante tu vida. Busca a Dios sinceramente. El que lo busca, lo encuentra. Busca a Dios sinceramente.